¿Tenemos tanto miedo de quedar mal? ¿Tenemos tanto miedo de ser criticados? ¿Tenemos tanto miedo de ser juzgados y de quedar mal con las personas que valoramos más eso que nuestros propios deseos? ¿Tenemos tanto miedo de ser criticados? Porque ellos tienen la razón, ¿no? Y no. Ellos simplemente son una persona, como tú y como yo. Son una persona. Puedes decirles que no, puedes decirles más tarde. Mira, te vas a dar cuenta de algo. Cuando tú empieces a respetar tus propios límites, ellos van a empezar a respetarlos también. Tal vez te generen un momento de incomodidad inicialmente. Puede pasar, es normal. Pero estableces un precedente. Si tú quieres mi tiempo, si tú quieres mis recursos, si tú quieres mi oxígeno, vas a tener que esperarte un poquito porque es más importante que yo me cuide primero. Es importante que yo cuide mis metas, mis aspiraciones. Y claro, después de eso, claro que voy a dedicarte tiempo. A veces con los padres, ¿sabes qué sucede? Que nos meten tanto esta idea en la cabeza de que es que tus padres te dieron la vida. Y yo soy padre, ¿eh? Créeme. Y te dicen, es que tus padres te lo dan todo. Mira, sí, yo tengo una responsabilidad con mis hijos de darles de comer, de educarlos, de lo que sea. Pero jamás en la vida voy a comportarme como que ellos me deben algo. ¿Sabes? Jamás voy a decir, mira, yo te vi, yo te mantuve, así que ahora tú me bebes. No, 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 no. No, no, tú no le debes nada a tus papás por el simple hecho de que tú eres un ser humano independiente. ¿Ok? Eres un ser humano libre e independiente. Lo que nazca de ti, darles, devolverles, qué bueno, eres buena persona. Bien por ti, pero de ninguna manera te sientas en deuda. Porque no es como que, este, dijeron, mira, hijo, te vamos a dar chance de que tú vengas a nacer aquí y te vamos a dar chance de que vivas. Porque no, así no funciona la vida. ¿Verdad? Entonces, sí, estoy buena persona con tus padres, pero por ningún motivo pongas sus aspiraciones y sus necesidades emocionales por encima de las tuyas. Entonces, establece tus valores. ¿Qué vas a valorar más? ¿Vas a valorar más lo que otra persona piensa de ti? ¿O vas a valorar más lo que tú quieres vivir, lo que tú quieres conseguir de la vida? Aquí muchas personas me dicen, es que Enrique, pero me siento culpable diciendo que no. Te voy a decir algo. El mundo es un espejo que te va a tratar de acuerdo a cómo tú te trates a ti mismo o a ti misma. El mundo te va a tratar de acuerdo a cómo te trates a ti mismo. Entonces, muy fácil. Si eres la persona que valora su tiempo, por ejemplo, yo soy una persona que aprendí a hacer eso. Hoy valoro mi tiempo. Sé que, mira, eres una persona que dice, mira, no tengo mucho de esto. Tengo 24 horas al día nada más. Y no sé cuántos años de vida tenga, pero tengo nada más 24 horas al día para vivir. Valoro mucho ese tiempo. Entonces, tú ya, cuando lo valoras, sabes que no vas a permitir que cualquier persona lo tome solo porque sí. Tiene que haber una razón importante o tiene que haber un beneficio para mí si voy a invertir tiempo en algo o en alguien. ¿Verdad? Cuando tú mismo empiezas a valorar tu propio tiempo y tus recursos, las personas empiezan a hacerlo también. Empiezan a acostumbrarse a que, mira, si vas a pedirle unos minutos de su tiempo a Enrique, pues más vale que sea importante o que le convenga. Porque, mira, esa persona valora mucho su tiempo. No te va a hacer caso simplemente porque lo quieres, ¿no? Pero cuando eres una persona que no valora su tiempo, que valora por encima de su tiempo, valora más la opinión de otros y valora por encima de su respeto y su autovaloración, su autoestima, valora lo que otras personas quieren. Entonces, claro que las demás personas, ¿por qué no lo aprovecharían? ¿Verdad? Es que qué mala onda, no respeta mi tiempo. Es que tú no respetas tu tiempo. ¿Ok? Entonces, si queremos empezar a, si queremos conseguir que las personas respeten nuestro tiempo, respeten nuestro espacio, respeten nuestros límites, primero tenemos que valorarnos a nosotros mismos por encima de lo que otras personas quieren de nosotros. ¿Ok? Empieza a valorarte a ti y a tu tiempo por encima de la opinión que otras personas van a hacer de ti. Por cierto, si esto es algo que te ha estado costando mucho, mucho trabajo, tal vez haya algo mucho más profundo que resolver, ve a arquitecturamental.com. Ahí está en el link para que veas nuestra próxima sesión. Es gratuita para que descubras cosas de ti que no habías visto antes y que tal vez te estén bloqueando y te estén causando ansiedad al momento de tener que decirle que sí a todo el mundo, a tener miedo de qué van a pensar de mí, a tener miedo de perder a esa persona, a tener miedo de mil cosas que nos hacen no respetar nuestros propios límites y tiempo y valores más. Ve a arquitecturamental.com y me va a encantar verte ahí en nuestra próxima sesión online gratuita para todo el mundo.